... Saludos y muy buenas tardes, son las 12, estamos a mediodía de este miércoles 11 de noviembre. El 11 del 11 es un día mágico para muchos, especialmente para la 11, es un día de la ilusión. Esta mañana tomando café estaba pensando cómo sería y cómo se presentaría en el día para tantas personas y cada uno con sus perspectivas diferenciadas. Para algunos como los de la 11 el día de la ilusión, para otros es un día de la esperanza porque se habla de más de 25.000 contratos posibles en Sevilla con la nueva campaña de Navidad. Un amigo tal día como el de ayer perdía a su madre, con lo cual era un día fatídico estas mañanas de noviembre. Y le preguntaremos a Luis Rizo, al pintor, qué color tiene una mañana de noviembre que casi huele más a primavera que a castañas asadas. De todo eso vamos a hablar nosotros aquí a mediodía en directo con una mesa de actualidad que no se la pueden perder porque tenemos a dos profesionales que pasen y vean. 11 del 11, el día de la ilusión para la 11 y para los 83.000 contratados temporales que generará la campaña de Navidad que empezará en breve y que se extenderá hasta la rebaja de enero. Un asunto que abordaremos en la mesa de actualidad. ¿Que quién era la Malinche? Fue un personaje clave en la conquista de América y nos lo explicará Dani Pinilla que apuesta por recuperar el periodismo de viaje y la autoedición asistida. Con la clínica del Dr. Herrero le daremos respuesta a todas las dudas sobre cómo hacer desaparecer la huella de ese tatuaje fruto de un momento apasionado o de una época determinada con el que ahora no se reconoce. Mande sus preguntas al 607-509-034 y la doctora Arantxa Manrique le responderá en directo. Si el calentamiento global le preocupa o quiere conocer por qué nuestros cielos son motor de empleo no se puede perder al profesor Figueroa pensando en verde y al pintor Luis Rizo le preguntaremos de qué color es el amor y un día de noviembre. Además de conocer cómo se siente teniendo las llaves de la Alcaza. Todo ello en los 90 minutos que nos quedan por delante. Un menú variado para que no desconecten del Corredo Andalucía Televisión en directo con ustedes como cada mañana de lunes a viernes. En la mesa de actualidad tengo hoy el placer de compartir esa mesa con Pilar González. La conocen porque cada par de noches del miércoles a las 9 y media está desde esta temporada estrenando un programa de reflexión y análisis paralelo 36. Muy buenas tardes Pilar. Hola, buenas tardes Elizabeth. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Encantada. Y bueno, todas ustedes lo conocen a Pilar como política. Ha sido secretaria general del Partido Andalucista entre el 2008 y el 2012. Ella es además licenciada en Geografía e Historia, una amplia defensora de los derechos de las mujeres y sobre todo una mujer con la cabeza muy amueblada y por eso está hoy con nosotros aquí en esta tertulia. Repitiendo ya de segunda, Fernando Álvarez Osorio. Muy buenas tardes Fernando. Buenas tardes. Muchísimas gracias por compartir de nuevo otra vez esta mañana con nosotros. A vosotros como siempre. De Fernando no tengo que decir nada, sé que tenéis un club de fan creado con él, no os digo más nada. El que les quiera manda un mensaje a través de a mediodía arroba elcorredoandaluciatv.es porque él además de ser profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, político, andalucista, investigador, es una gran persona donde las haya. El primer tema que quiero poner encima de la mesa es un asunto de última hora, lo lanzo a los dos, lo estábamos comentando. La Policía Nacional detiene a una madre, vamos a decirle ese apelativo, por fotografiar y grabar desnudas a sus hijas menores y vender las imágenes en internet. Este asunto va a dar mucho que hablar porque precisamente la que lo denuncia es una de esas niñas de 15 años que era la que cobraba a las personas a las que le daban estas fotografías y ha denunciado que desde hacía ya 4 o 5 años estaban siendo víctimas de estos abusos para colgar las imágenes en internet. Y lo lanzo a la mesa además con otro asunto que me preocupa mucho, tanto Fernando como Pilar. Dentro de las conclusiones que hemos sacado en este Congreso contra la violencia de género que hemos estado celebrando en FIDE, una de ellas era que 44 niños habían sido asesinados en una década por su padre o por el compañero sentimental como violencia de género y en este caso ahora es también una madre a la que se le presupone todavía mucha más sensibilidad. ¿Qué está pasando con los niños? Parece que estamos en esa oleada ahora de poner el punto de mira en la indefensión que tienen también los pequeños. Los niños siempre son la parte vulnerable de una cuerda, cuando una cuerda se rompe, sea en el aspecto sentimental o sea en un... Yo no sé qué habrá detrás de esta madre, en el caso que comentabas de que ha vendido las fotografías de sus hijas en internet, si es estado de necesidad, si es puro lucro o de qué estamos hablando. Yo creo que ahí los servicios sociales desde luego, también la policía por supuesto y la justicia tienen que intervenir porque yo creo que esa madre tiene un problema, es decir, no encaja dentro del papel de una madre el poner a la venta la intimidad de sus hijos en internet. Pero esto, sobre todo, yo lanzo un aviso, internet es un foro público, es una plaza pública. Yo creo que la policía hace bien en investigar, además lo hace con eficiencia, pero no solo eso, yo creo que también los consumidores de internet tenemos que estar alerta y evidentemente poner en conocimiento de la policía en cualquier momento cuando nos encontremos con una situación de este tipo. Varias cosas interesantes a partir de la reflexión de Fernando. Ser madre no es solo un hecho biológico, no solo es parir un hijo, es un hecho vital básicamente. Yo recuerdo cuando le dije a mi madre que estaba embarazada por primera vez, me dijo, es para toda la vida. O sea, que sepas que es para toda la vida, que es una responsabilidad y un acto de amor, de entrega, de generosidad, que dura toda la vida. Evidentemente la madre de esas dos niñas tiene algún tipo de patología, no sé si mental, social o de cualquier índole, pero no entra dentro de los cánones de lo que definimos como normalidad o relaciones al uso entre una madre y sus hijos, el hecho de comerciar con su intimidad, con su cuerpo, con su... En fin, es terrible, ¿no? Algo falla evidentemente o en el conjunto del sistema social o en la cabeza de esa persona o en el entorno o en... Pero algo falla que está... Ante lo cual hay que actuar en defensa sobre todo de las menores, de la parte más vulnerable de la cadena sin ninguna duda. Y respecto a lo de internet, internet es que no tiene códigos. Lo que en algún momento habrá que... Yo sé que es ponerle puertas al campo y que este es un debate complicadísimo de abordar desde el punto de vista legal, jurídico, periodístico, etc. Pero de alguna manera, algunos códigos mínimos que tengan que ver con los derechos humanos o no sé exactamente con qué, pero hay que poner sobre todo en protección de menores, en protección de víctimas de violencia, en ese tipo de cosas. Las mismas reglas que funcionan en el conjunto de la sociedad deben ponerse en vigor también en internet. Tiene que haber mucha educación, ¿eh? Claro. Muchísima educación y sobre todo con las nuevas generaciones, es decir, con los nuevos chavales que están... Con los niños y las niñas chicos. Yo creo que nos ponemos una venda los padres cuando pensamos que no nos llega. Quiero decir, los padres y las madres. Ahora mismo no hay forma más fácil. Los chavales jóvenes tienen una forma, pero inmediata, ¿eh? De acceder a pornografía, de acceder a utilización de la mujer, la mujer como objeto, pero a unos niveles, además, no hay humillantes. Yo diría que rayando lo animal que podemos tener como... Pero lo animal en el sentido peyorativo del término, ¿vale? Yo creo que requerimos de mucha educación y de ser conscientes que esa realidad está ahí. Que está en la red, que circula, que cada vez que le damos a un clip para ver un vídeo, lo que estamos provocando es que haya cantidad, sobre todo de mujeres, porque también es el eslabón débil. Permitidme que lo diga así, de chavalas que encuentran en ese tipo de vídeos de cine pornográfico, etc., pues encuentran una salida, pues es una situación además de crisis económica, etc. El otro día leí un artículo, creo que fue en el diario El País, sobre la pornografía en Estados Unidos, y una actriz porno duro, dura seis meses. ¿Cómo que dura seis meses? Seis meses en el estrellato. ¿Quién es su carrera profesional? Seis meses, se acabó. Porque inmediatamente hay otra chavala de 17, 18 años, dispuesta a hacer algo más salvaje que ella, por menos dinero. Estamos hablando de una... Degradación. De una degradación brutal que está a un clip en internet y que creo que los padres y las madres tenemos que ser, y la sociedad, conscientes de que tenemos que dar una educación terrible, que eso no es, eso no está en el Código de Derechos Humanos. Claro, los límites, enseñar los límites me parece imprescindible como tarea educadora y formativa de cualquier persona, desde que cuanto más chiquitito, mejor, cuanto antes empecemos, mejor. Dato que nos quiero que pasemos por alto, tanto Fernando como Pilar, es el 3% de las denuncias por violencia de género, se suspende solamente en el 3% el contacto de ese agresor con sus hijos. Durante la visita, 26 niños perdieron la vida en esta última década. ¿Qué nos hace falta para darnos cuenta que una persona que es capaz de agredir a una mujer, a una madre, ese mismo comportamiento seguramente es el que en un momento determinado puede tener con un pequeño? Ahí falla la justicia. Eso es lo que yo voy a decir, menos mal, que hay falta un poder judicial, unos jueces y juezas con sensibilidad ante la magnitud del problema. Nosotros hemos recibido un correo electrónico que nos decía que por intimidad no quería que lo leyéramos, pero de una madre que había sido agredida, la habían abofeteado, la habían llegado a hacer barbaridades. Le pediré permiso para poderlo leer porque ella decía que cuando escuchaba la llave entrar se orinaba y que le obligaba a lamer la orina suya. Eso lo tenemos por escrito y nos lo decía hablando, nosotros hemos estado siendo muy sensibles desde este medio de comunicación en los dos últimos días y nos lo agradecía. Y sus hijos se tenían que ir con este hombre. Y decía, si me lo hace a mí, ¿qué no podrá hacer con un niño? Yo estoy diciendo eso y los bellos se me ponen de punta porque siempre dicen, bueno, te puedes ir. Bueno, pues depende de si tienes dinero, de si no lo tienes, de qué capacidad tienes de arrastrar a tus hijos y a dónde, qué ayudas sociales de verdad se te está dando, qué ayudas familiares. Cuando todo eso se pone encima de la mesa y decimos, ¿por qué automáticamente una persona que tiene una denuncia de malos tratos no se le quita al niño cuando se conoce que se puede hacer uso de ello para dañar a la madre? Yo no lo sé. Ahí, Fernando, que es jurista, probablemente hable de los derechos que tienen los padres también sobre sus hijos, la patria potestad, ese tipo de, la custodia, en fin, horrible. Es porque en los huestes todavía predomina el punto machista. Claro. Es que no se lo terminan de creer, Eli. Correcto. Discúlpame enseguida porque me interesa la visión del jurista. No, 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 el derecho, si lo hace en algunos casos, lo puede hacer siempre. Ya está. Es decir, si es capaz en algunos casos de quitar la custodia a un padre hasta que se demuestre lo contrario. Porque se presume, presuntamente, de que ha empleado, que maltrata a su mujer. Es que hay partes médicas, es que está acreditado. Jurídicamente es todo lo que tengo que decir. Si lo puede hacer una vez, lo puede hacer siempre. Y a partir de ese momento es una cuestión de prueba, de fiscal, de que la madre, pues, aporte un... Y que los jueces, efectivamente, se lo crean. Y se ponen de parte... Yo creo que ese problema ha sido... La semana pasada, el miércoles de la semana pasada, en el debate para el 36, hablamos de violencia de género porque estaba la manifestación del sábado, el día 7 en Madrid, y queríamos adherirnos. Yo decía que, recordarán las personas que nos veían, la cifra de 41, que eran las mujeres que habían fallecido hasta la semana pasada. Y llevamos por 45. Vamos por 45. O sea, es terrible. Y esto siempre comparado con el... Si hubieran matado a cuatro personas en 48 horas, unos pistoleros de ETA, había manifestaciones en la calle. Había iniciativas judiciales, políticas, luto oficial. Habría todas esas cosas. Y no hay nada de esas cosas. Con lo cual, siempre es imprescindible y la labor de los medios de comunicación me parece fundamental. Y sobre todo yo creo que en este caso, en el caso de los menores particularmente, falta sensibilidad en el poder judicial, en la judicatura, en las personas en las que no nos queda más remedio que confiar, in extremis. O sea, cuando una mujer va a denunciar con un parte médico de agresiones a su compañero, hombre, lo que espera es que ese juez la proteja. Es lo que espera. A ella y a lo que más quiere. Y a ella, a sus hijos y a sus hijas, claro. Las medidas de seguridad por el Estado, los jueces, etcétera, y también la conciencia social. Ayer nos desayunábamos todos con una encuesta horrible. Uy, la de Málaga, horrorosa. La del Ayuntamiento de Málaga, horrorosa. En la que se decía efectivamente que la inmensa mayoría de los hombres no intervendríamos. No intervendríamos, no intervendríamos ante... Si un colega tuyo le está pegando a su novia, a su chica o a su compañera. Nos pasa algo, ¿eh? Tenemos un gravísimo problema social. Eso ocurre, es que cuando yo lo estoy diciendo así, yo estoy en bares y me dicen, es que eres muy saboría. No soy saboría, es que no me gusta que me digan, le ha regalado unas vacaciones a su mujer, le ha agrandado la cocina y te quedas diciendo, ¿sois tontos o qué pasa? Si la gente se ríe con esas cosas y no dejas de ser una tontería, pero te pasa como con los chistes racistas o como con... Bueno, si te pones los cuernos, es normal que le metan una bofetada. No es normal que se tomara una copa y que le diera una bofetada. Eso lo he escuchado yo de una amiga periodista y de un tipo que era economista. Y dices tú, pero además todos lo decimos tan campante y no pasa nada. ¿Ocurre? Y no estamos hablando además de malos tratos en capas siempre deprimidas. Es que en las capas de gente con estudios ocurren. Con estudios universitarios, integrados socialmente, o sea que no es solo un tema de los excluidos. Lo que pasa es que sigue dando vergüenza decirlo, pero que hay todavía maltrato consentido, existe. Y una utilización del humor en torno a esto... Eso, con ese punto no, es que... Denigrante, denigrante, porque no va el que se usa. Claro que se usa. Bueno, continuamos porque nos damos cuenta que nos indignan estos asuntos. Tenemos una buena noticia del día, menos más vamos a dar alguna buena, y es que desde ahora y hasta las rebajas de enero en Andalucía se van a crear en torno a 83.000 nuevos puestos de trabajo. Es verdad que serán contratos temporales, pero, bueno, parece que se espera con más alegría y con un 15% más de contratos que en la campaña anterior. Esto, evidentemente, la parte positiva es se mueve la economía, la parte negativa es nos tenemos que acostumbrar a esas fluctuaciones en las contrataciones que nos dejan de ser temporales y coyunturales. Y precarias. Y tenemos una comunidad autónoma como es Andalucía con un millón de desempleados. Yo creo que queda muchísimo por hacer. Yo creo que tenemos, ya que lo pones en términos de esperanza, tengamos esperanza. Y creo que si efectivamente de la crisis estamos saliendo, los problemas son con qué bases vamos a salir y el problema es hacia dónde queremos ir. Y yo creo que en el programa de Pilar se discutió, todo el tema de un nuevo modelo productivo al que deberíamos tender, etcétera, industrialización, empleo de calidad, empleo que aporte valor añadido. La gente joven no puede seguir con contratos temporales. No puede seguir con contratos temporales. La gente joven y los mayores de 45 años. La mayoría de las mujeres también de más de 40 años. Quiero decir, esto evidentemente es un rayo, es un síntoma de que hay dinero, de que vamos a mover dinero en estas fiestas, de que somos capaces de consumir más, pero desde luego tendríamos que tender e intentar tender hacia otro tipo de sociedad, en la que efectivamente la gente tuviera un poquito de esperanza, pudiese prever cómo quiere que sea su vida en el futuro, casarse si es lo que le apetece, independizarse, mil cosas. La parte positiva es que esas 83.000 personas pasarán una Navidad mejor que otras, porque tienen un puesto de trabajo, aunque sea temporal y tal, y tendrán un salario, seguramente no será digno, pero les permitirá pasar una Navidad mejor que estando en el paro. La parte negativa es que esas personas cuando lleguen junio no tendrán vacaciones, no podrán irse de vacaciones, no tendrán trabajo. Son contratos temporales para cubrir la campaña de Navidad, a lo mejor hasta las rebajas, que siempre son cuestiones comerciales que se fomenta el consumo y por ahí se contrata de manera temporal, sobre todo a personas jóvenes. Con lo cual, no perdamos de vista que esto es un parche, vale, 83.000 personas podrán pasar mejor la Navidad, pero que hay una herida, y que la herida, la única cura que tiene la herida no es solo la prevención o el cuidado paliativo de pasar una buena Navidad, sino cambiar a un sistema económico, porque yo es que creo que lo de la salida de la crisis es una monserga, ya hemos salido y aquí es donde estamos. Esto es lo que tenemos. Un modelo en el que somos todos más pobres, los jóvenes no saben qué van a hacer con su vida, la mayoría de ellos, porque titulados universitarios trabajan vendiendo hamburguesas o las niñas que son más monas en tiendas de ropa de jovencita, esa es, aquí es donde hemos llegado después de la crisis. Luego, esto es lo que tenemos que cambiar. Pues lo que tenemos es un panorama complicado porque incluso con trabajo se sigue teniendo, con 700, 800 euros en una casa, se sigue siendo pobre, está en el umbral de la pobreza para vivir cuatro personas. Quiero lanzaros varios temas porque los tres hablamos muchísimo y al final la mesa de actualidad me está diciendo mi JJ, son J20 y no adelanta. Un tema interesante, Aznalcoyer, volvemos a lo mismo, el alcalde de Aznalcoyer, Juan José Fernández, contactado con él, dice, Elizabeth, estamos contentísimos, he recibido más de 1.700 guasas, todo el mundo está loco de contento, pero el caso de Aznalcoyer nos tiene que plantear dónde está. Bueno, pues el tema político, el tema judicial, ¿por qué de momento se paraliza una cosa y de alguna manera se criminaliza casi a María José Asensio Coto que ya se ha restituido en su cargo? ¿Fue apresurado fruto de la corrupción? Lo dejo encima de la mesa. Yo creo que... ¿Es beso de celos por parte de la jueza? No, yo creo que... El informe policial era contundente. Pero yo ya vengo diciendo hace mucho tiempo que aquí nos hemos perdido todos un poquito del norte. Es decir, no todo tiene que acabar en lo penal. Es decir, yo creo que una disputa de este tipo, de una comisión de contratación, donde hay que ser la oferta... Eso acaba en el contencioso administrativo y es el juez ordinario el que dice si la Junta Andalucía en este caso y la comisión de contratación o la comisión que ha resuelto este contrato minero ha actuado bien o mal. Pero desde un plano administrativo, si se ha valorado bien correctamente, no se ha valorado bien, no llegar a lo penal. Es decir, no coger a los funcionarios de la Junta en un concurso tan importante como este. Aquí estamos hablando de dos grandes empresas. Que quien queda en medio no es tanto la política cuanto los funcionarios que están ahí que están cumpliendo su trabajo. Que son gente como... Es que además que lo hagan los funcionarios es garantía. Es garantía. Porque si lo hacen los políticos hay intereses. La pregunta es ¿por qué hace ocho meses no tenía el más mínimo rigor y después de ocho meses se tiene que dar el carpetazo? Esa es la pregunta también que está en la calle. Bueno, por una sencilla razón, se ha presentado una denuncia y la jueza ha hecho las diligencias oportunas y ha llegado a la conclusión de que no hay derecho. Y por lo tanto, sobresegue. Porque desde ese punto de vista pues también tenemos a la directora de Minas diciendo a mí quién me restuye el honor. Y ahora quién paga por esto, ¿no? De alguna manera como... Por un lado puedes decir hay algo aquí que no está siendo claro pero por el otro lado te pones en la cara de ella y dices bueno, yo me he llevado ocho meses aguantando denuncias de que he sido una choriza en mayúscula. Pero te diré más, ¿eh? Esto va a ocurrir con los ERE y esto va a ocurrir con... Te diré hasta con la Gürtel es decir, esto va a ocurrir con todo. Aquí hemos lanzado una... Hemos pegado tiros con muchos plomos y evidentemente estamos al final hiriendo a gente que al final se demuestra que es inocente. Ahora bien, yo creo que este caso puede tener una enseñanza detrás y va a ser importante por como se ha divulgado por los medios de comunicación, etc. Basta. Es decir, aquí la gente no... La presunción de inocencia está que se diga lo contrario. La gente habitualmente no entra dentro del Código Penal, ¿eh? Hablemos la presunción de inocencia, recuperemosla que es una garantía para todos nosotros. Bueno, os voy a invitar a ver unas imágenes que seguro, JJ, prepáramela, la ciudad está aboyainada. ¿Por qué? Mira, vamos a ir enseñándosela. El actor alesteña guiaba en un autobús de línea un irreverente tour sobre la Sevilla soñada por la cámara de Juan Sebastián Boyain que es un realizador madrileño y sevillano de adopción pues que hizo cosas tan divertidas como poner a dos nazarenos jugando al golf ayer en una rotonda o poner en venta un traspaso el indio, que lo tenemos muy cerca aquí de esta bota de leche. Las imágenes más polémicas han sido la de esos dos nazarenos jugando al gol porque de alguna manera, bueno, pues estaba queriendo mostrar esa ciudad polifacética que es Sevilla. Están los dos ahí embobados. Me dice que tiene el micro abierto pero es que está perfecto. Ah, perdón, estamos todos esperando ahí a los nazarenos. Están jugando al golf que a mí me gusta, o sea, que no me parece mal, al contrario. Yo creo que los símbolos, precisamente la grandeza que tienen es que no están en riesgo. El peligro que tienen es que la BBC los confunda con el cubo. Eso sí que es un peligro. Pero en Sevilla, ver a alguien vestido de nazarenos jugando al golf bueno, te puede parecer una burla y no gustarte, ¿no? Puedo entender que haya gente, a los hermanos de la confradía de los nazarenos a lo mejor no les gusta pero en general yo no creo que haya aquí ninguna voluntad ni de ofender es mostrar una Sevilla exagerada, ¿no? Una Sevilla surrealista, evidentemente, surrealista ve a unos nazarenos jugando al golf pero a mí no me parece, tiene un punto irreverente que a mí no me parece mal en este caso, francamente. Yo siempre he huido de Los Solemnes y Monterroso en un cuento, un microcuento muy irreverente y muy duro le habla de los tontos solemnes. A mí yo creo que la capacidad de reírse de uno mismo de no creerse nunca nada ni incluso los símbolos, rebajarlos a donde tienen que estar a mí me parece que todo esto es ponernos, además, en un escaparate. Mira, muy brevemente, pensaba sobre lo del Ku Klux Klan con los nazarenos de San Gonzalo ¿por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué no lo echamos? ¿Por qué en vez de pedirle que rectifique no invitamos al presidente de la BBC y al periodista a que venga el lunes santo a ver el salvo? A la Virgen de la Salud. Efecto. Y se venga del tardón para acá que el ayuntamiento lo reciba y que la BBC diga aquí tienen ustedes una semilla de escaparate que no tiene nada que ver con el Ku Klux Klan sino que aporta unos valores universales de tolerancia. Así casi arrancábamos nosotros esta mañana con la visión del café de decir la vida no es lo que te acontece sino cómo interpretar lo que te está aconteciendo. Y yo pensé exactamente lo mismo y decía señores la BBC no va a rectificar porque para ello Sevilla queda en la otra punta del mundo pero ¿por qué no lo hacemos al revés? Te acaban de dar una publicidad de lo más baratísima. Claro, porque no aprovechamos esa publicidad para nosotros. Venga, nos vamos que son ya las doce y media pero no quiero terminar de hablar con ustedes sin poneros... Tenemos la foto de Isma Cuesta, JJ esa foto retocada con Photoshop ¿Por qué la estoy poniendo? Porque quiero aprovechar que tengo aquí a Pilar González, a Fernando Álvarez, a Usorio para decir que ya basta de dar estereotipos tan manidos además de mujeres que no existen, que son irreales. Isma Cuesta es preciosa donde las haya. Su foto real era la de la derecha la foto trucada era la de la izquierda. Por Dios, las caderas de esta niña yo no sé cuánto puede tener pero no creo que tenga más de 90. Todavía le metieron en el Photoshop el cuello le alargaron todavía mucho más. Los brazos le quitaron todavía más el anchito del brazo. Esos brazos llegan a ser de niñas anorésicas. No existe ese brazo en la calle. Y ella decía que ya estaba bien porque no quería ser cómplice de generar los incrementos de porcentaje de niñas con anorexia y con niñas que no se quieren a sí mismas porque no entran dentro de los cánones de belleza. Y a ella se le preguntaba y seguía siendo muy combativa con este asunto. Es preciosa. Es preciosa al natural. Es que te acordes de retocarla y yo no sé quién se ha metido a hacer esa publicidad pero desde luego, perdón, es una cagada. El retoque que le han hecho a la fotografía y me parece terrible efectivamente. Por eso es porque después tiene incidencia en enfermedades, en comeduras de coco. Terrible. El trabajo que nos cuesta a veces a las mujeres querernos a nosotras mismas tal como somos, gorditas. Yo estoy haciendo una apuesta con la 44, señores. Reivindicación de la 44. Qué maravillosa. Pero no solamente las mujeres, los chavales jóvenes están en la misma dinámica. Claro. Los chavales jóvenes están en la misma dinámica que la mujer. Al final es una tiranía del mercado. En nuestro periódico, en el Correo de Andalucía, en la página en la que abordamos cómo se está hablando del despunte comercial con la Navidad, plantean que un altísimo porcentaje de jóvenes, dirían, de hombres, que adelgazarían si para ellos mejoran su imagen y con eso consiguen un trabajo. Es decir, todos. Estamos todos mezclados. La tiranía de la imagen, vamos. Una tiranía de imagen, efectivamente. Pero de una imagen estereotipada, que no es la realidad. Y al final es una imposición estética, porque no es una estética en el sentido que viene de un comportamiento ético, sino una estética impuesta, carente de toda ética. Eso es postureo. Eso yo lo diferencio, porque la estética se basa en la ética. Lo otro es postureo. Es moda, es volátil. No tiene nada que ver la estética de una mujer o de un hombre gordito, grandote, con el pelo rizado. Como somos, en realidad, ahí reside la belleza. En lo que somos reside la belleza. Te diré algo que lo estoy viendo en la universidad. Hemos llegado a un punto de exigencia en este tipo de cosas, que allá hasta la gente estudia ingenieros aeronáuticos sin que le guste. Y sobre todo las mujeres. Y te hablo de ingenieros aeronáuticos, de medicinas, etcétera. Eso es tela de difícil, ingeniero. No, lo que quiero decir es que estamos llegando a un punto de sobresfuerzo en lo físico, en lo intelectual, etcétera, que nos estamos olvidando del hecho de vivir y de hacer cada uno, efectivamente, lo que a uno le apetezca. Estamos metiendo una presión brutal en todos los aspectos a la gente joven, que me parece que es perniciosa, al final para todos. Sí, sin duda. Que se lo digan a todos los que sueñan con ser periodistas, lo complicado que termina siendo ganarse la vida con la profesión que tú adoras y que puede ser de tu sueño. Tú dices, Dios mío, si hubiéramos estudiado otras cosas lo mismo, la vida te puede ir mejor o peor. Bueno, para mí ha sido un placer teneros conmigo aquí, Fernando Álvarez de Osorio, Pilar González. Encantada. Y no hemos hablado de que esta noche vamos a hablar de las carnes rojas. ¿Qué se come usted de carne? Ese es un título bueno, ¿eh? Sí, porque es que el informe de la Organización Mundial de la Salud nos puso los pelos de punta toda la semana pasada. No tanto la carne roja y el jamón, y nuestro jamón de jabugo, por ejemplo. Pues de esas cosas vamos a hablar esta tarde, porque aunque parezca mentira, en la salud nuestra y en la salud del planeta, para hacer un kilo de carne de ternera se consumen 7 litros de petróleo, Eli. De esas cosas también debemos, sobre todo saberlas, nos replantea de otra manera qué consumimos. Y el CO2 que eso... Que eso genera. Que lanza a la atmósfera. Y el agua que se consume. El agua, sobre todo el agua. Y los antibióticos, el 70% de los antibióticos se destinan a la ganadería. El 70% de los antibióticos que se producen en Estados Unidos se destinan al ganado. Bueno, y pues no... Hay 4.300 millones de individuos de 4.000 pasas. Nos vemos comiendo todos saltamontes de aquí a día. Por no hablar de los cultivos, de cómo de floresta para propiciar un determinado cultivo que no sirve para el hombre y para la mujer, sino para los hermanos. La soja, la soja. De todo eso vamos a hablar esta tarde. Sino para la ganadería. Yo me voy a ir comprando los jamones y los voy a dejar guardados, almacenados por lo que pueda ocurrir. Muchas lechivitas. Bueno, ha sido un placer a los dos. Muchísimas gracias. Estáis invitados a vuestra casa otro día. Gracias a ti. Nosotros os vamos a dejar con Niña Pastori porque presenta un nuevo disco Amame como soy. Lo he cogido porque sí, porque además esa yo creo que puede ser la reivindicación de todos nosotros. amarnos como somos cada uno de nosotros y sin Photoshop, por favor. Bueno, pues así queremos a Niña Pastori que va a estar el 6 de diciembre con nosotros aquí en Fidel. Le dejamos con un momento de un vídeo suyo. Amame como soy es un disco variado, pero bueno, especialmente muy latino. Es lo único que hay como tres canciones inéditas, verdaderamente joyas, ¿no? canciones muy bonitas, versionadas a mi estilo y a mi aire, ¿no? Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me cose una sala si me ayuda a subir a toda prisa a toda prisa la quiero a morir Bueno, ya en el disco de la orilla de mi pelo sí que estaba Eli Paraquegra tenía un punto así muy latino también, ¿no? Como más salsero y rumbero a la vez, ¿no? Algo muy nuestro y bueno, quizás sí quizás también en ese disco pues firmo un poquito también la posibilidad de introducirnos un poquito más ahí puede ser que la orilla de mi pelo fuera la entrada un poquito a donde estamos ahora hemos trabajado mucho, muy duro y durante mucho tiempo pero yo creo que está teniendo un resultado fantástico y bueno, yo espero que a la gente le guste lo que yo daría solo porque estoy queriendo lo que yo daría solo porque estoy amando Las colaboraciones que hay la verdad es que son cuatro colaboraciones yo diría que fantásticas y superior porque bueno, está Rubén Blades que para mí es un orgullo muy grande es un señor al que admiro y al que Chaboli mi marido que es el productor de este disco lo admira profundamente y que esté... Bueno, pues este making of de este disco de Niña Pastora y se lo dedicamos a Antonio Viola que tiene pasión por esta niña de San Fernando muy buenas tardes compañeros Hola, qué tal Eli, buenas tardes por esta señora y por su marido por el Chaboli que es otro fenómeno enorme y que produce discos le escribe toca la guitarra es un auténtico fenómeno Oye, por cierto muy valiente la columna de No le cierres la puerta a Sergio que te está leyendo hoy en el Decano Bueno, la verdad es que ha funcionado bastante bien ya lo comentábamos ayer si recuerdas lo subimos a nuestra web hoy lo hemos encontrado en la versión también de papel lo tenemos en la versión digital de ayer creo, si no me equivoco luego Falea Viles tendrá que darnos más datos pero creo que está sino de lo más leído entre lo más leído y bueno, pues es la opinión que veníamos dando el lunes en el descuento después de lo que ocurrió el domingo en el partido y es también la opinión que volcábamos ayer en nuestra versión digital creo que con Sergio Ramos se está cometiendo una injusticia y así lo hemos reflejado además lo hemos argumentado con un vídeo en el que explicamos todo lo que ocurrió y también las declaraciones del futbolista que a mí un jugador como Sergio Ramos de talla mundial el mejor en su posición diga abiertamente si aquí no me quieren que no se preocupen el día que me maten me tendrán que enterrar con la bandera del Sevilla y del Real Madrid yo creo que dice mucho que al margen de todo lo que ha tenido que aguantar y soportar no solo él sino también su familia porque es muy duro su familia vive aquí pues que un señor haga este tipo de declaraciones creo que además es valiente y es un gesto que le honra porque en el fondo dice bueno podéis hacerme lo que queráis que mi sentimiento no lo va a romper nadie y de eso pues trato un poco la opinión que damos hoy bueno pues hoy quiero estar aquí contigo además y te cedo los honores de que me presente a Daniel Pinilla para todos ustedes se lo estábamos comentando en el sumario de bueno que quien era la Malinche algunos no lo conocerán quien era pero Daniel Pinilla si que conoce muy bien bueno pues ese viaje por América Central que no deja de ser un viaje también por como todos los viajes por el interior de cada uno de nosotros Antonio Viola quien es Dani Pinilla porque es periodista deportivo y ahora escritor ya afianzado bueno Dani Pinilla al margen de ser creo que no cualquiera que sea aficionado a la prensa deportiva que le guste leer estar pendiente de todo lo que ocurre en el deporte de Sevilla sabe quien es perfectamente Daniel Pinilla Gómez uno de los mejores periodistas que tenemos en esta ciudad sin duda compañero del diario marca pues no sé cuántos años un montón 16 16 en concreto y que pues hace un par de ellos si no me equivoco decidió tomar una aventura y esa aventura fue hacer viajes y hacernos partícipes a todos ellos de sus viajes después de Polifemo Viva al Este que fue un viaje complicado también con muchas vivencias que nos contó Dani yo que he compartido reacción con él pues te puedo contar miles de anécdotas como que un día llegaba a la relación preguntaba ¿dónde está? Dani está en la India Dani está en cualquier sitio del mundo que te puedas imaginar luego venía con el estómago malo de las cosas que comía de las cosas que hacía por ahí los regalitos que nos traía las experiencias que se traía también de todos esos sitios que visitaba y en este último viaje por América Central pues nos ha regalado también un libro que es espectacular y que además tiene un montón de notas curiosas y que supone un gesto también un ejercicio de valentía periodística de contar algo que a lo mejor todo el mundo no se atrevería a contar porque no todo el mundo se metería en donde se ha metido Dani Pinilla pues Dani Pinilla muy buenas tardes muchas gracias bienvenidos a esta que también es tu casa esa operación Malinche ¿en qué ha consistido? pues antes que hablaba muchísimas gracias Antonio que no que las flores que me ha echado no son nada merecidas pero yo se las agradezco igualmente pues lo que le ha contado el primer libro fue digamos el espejo en el que alguien se puede mirar con un sueño por cumplir en mi caso bueno después de muchos años simultaneando la información deportiva con la información de viajes coqueteando con ella y colaborando con muchas revistas bueno pues para escribir un libro como yo quería hacerlo pues en realidad bueno necesita más tiempo y no te da con unas vacaciones entonces bueno pues hubo que decidir y algunas veces en la vida pues hay que mirarse al espejo y si hay algo por cumplir evidentemente acabar postergándolo es no cumplirlo entonces bueno pues es una decisión aparentemente valiente o aparentemente irresponsable pero bueno dejar un trabajo y lanzarte para la aventura de escribir que la verdad es muy satisfactorio ese fue el primer libro que como bien ha dicho Antonio era por los confines de Europa con muchos repúblicas que todavía están moviendo fronteras y esa dicotomía entre este o este que parece superada después de la caída del muro de Berlín no lo es tanto y este segundo pues me he embarcado por América Central me preguntabas antes de Operación Malinche Malinche era la traductora consejera amante que digamos le sirvió de ayuda a Hernán Cortés en la conquista ahora que está tan de moda la serie esta de Carlos creo que es bastante protagonista ella por lo menos en los capítulos iniciales y bueno pues un personaje muy ambivalente digamos para los indigenistas es una traidora y para la gente que digamos ve la conquista con buenos ojos pues una heroína es suficientemente valiosa como para que sirva para describir una parte del continente americano un pequeño subcontinente que es todo el Istmo el viaje ha sido desde Belice que es un pequeño país incrustado entre México y Guatemala he bajado hasta Panamá durante algo más de un par de meses y bueno ha sido una exploración me he leído mucho libros de historia y de política para entender por qué es una región tan fascinante pero igualmente tan peligrosa se han sucedido tantas guerras civiles tantos golpes de Estado bueno hay tanta cultura precolombina que todavía permanece hay tanta religión sincrética tantos chamanes tanta búsqueda todavía de tesoros de piratas que no se han encontrado y que la gente todavía los busca y si queréis después comentamos de qué manera los busca porque resulta realmente muy curioso y bueno pues por el camino pues he tenido la oportunidad de conocer a mareros gente que pertenece a las maras o que ha pertenecido a las maras porque tampoco estaban en ese momento bueno en realidad estaban en la cárcel ¿qué son las maras para que la gente no entienda en casa? las maras son las pandillas que no tienen ningún componente folclórico que son realmente muy peligrosos que son pequeñas mafias pequeñas grandes mafias que pueden disponer prácticamente de ejércitos oficiosos y que bueno pues controlan el narcotráfico y el tráfico de armas los años duros del plomo de la guerra civil en El Salvador cuando por ejemplo Mágico González jugaba en el Cádiz no por cierto perdona que te interrumpa en uno de estando por El Salvador visitó a Mágico González que no es fácil dar con él no es fácil dar con él porque estábamos escondidos pero Dani lo encontró lo localizó fue una entrevista que insertamos en nuestra página web y también en nuestra edición de papel y si no me equivoco creo que ha sido de lo más leído en deportes lo que llevamos de año es que Mágico no es por el autor es por el protagonista pero si es cierto que retomando el hilo de los de las maras que es muy importante creo yo para entender qué pasa en Centroamérica en estos años duros de la guerra de El Salvador pues muchísima gente emigraba porque era imposible no estar o con los rebeldes o con el ejército si te quedabas en medio al final pues casi peor que si tomabas partido entonces muchos emigraron principalmente a California entonces bueno esta serie de televisión que todos recordamos de Canción Triste de Hills etcétera bueno pues había barrios que se convirtieron prácticamente en guetos entonces estaba el barrio de los dominicanos y también estaba la zona de los salvadoreños y bueno pues algunos entendieron como una oportunidad de negocio tantísima gente con familia desestructurada con el padre que estaba a lo mejor pues de ilegal de inmigrante un paradero desconocido la madre cualquiera sabe y bueno pues hay muchos muchas familias allí la verdad que no es como en España quiero decir que allí se tienen muchos hijos por unidad familiar que necesitan meter dinero en casa entonces bueno pues con edades pequeñas los captan digamos la escolarización se abandona y bueno para conseguir dinero pues le dan una pistola le hacen pasar por una prueba de fidelidad que no voy a reproducir que tipo de pruebas son pero imaginar auténticas atrocidades tanto para hombres como para mujeres por el camino puede perecer alguien o tener relaciones sexuales con alguien que tiene una enfermedad en concreto para demostrar esa fidelidad y bueno pues la verdad que se hicieron muy fuertes con el paso del tiempo esas maras digamos importaron ese modelo de nuevo a Centroamérica y principalmente a El Salvador y por extensión o por digamos contagio pues también a algunas zonas de Guatemala a Honduras y bueno esas maras vamos a ver la policía allí y los militares la fuerza de seguridad no tienen sueldo muy elevado entonces desafortunadamente son muy corrompibles las mafias están más o menos tienen sus tentáculos sin más o menos tienen sus tentáculos dentro de de esa policía y bueno pues controlan parte del territorio lamentablemente es así te pregunto también Dani porque hablabas de Honduras de El Salvador de los sitios por los que has movido en Honduras si no me equivoco y según Naciones Unidas es el primer país en situación no bélica no de guerra en la que hay más homicidios por el número de población si el dato no sé si está absolutamente actualizado pero está muy bien tirado o sea por ejemplo Honduras no es Siria Siria a día de hoy hay una guerra declarada y evidentemente hay lamentablemente un número de bajas cada día que ni la sabemos pero en Honduras que es una democracia con su déficit pero formalmente es una democracia pues lamentablemente hay una cantidad de homicidios prácticamente insoportable insoportable al día y bueno pues hay una especie de cultura en la que eso se ve como natural mira yo por ejemplo en Guatemala con un amigo mío de allí él me contaba un amigo digamos de nuestra edad joven entre comillas joven siempre sin comillas él me decía que cuando él era pequeño pasaba las ejecuciones cuando estaba el gobierno de Ríos Montt del general pasaban las ejecuciones a las 7 de la tarde por televisión quiero decir se ha criado mientras nosotros lo llamamos Barrio Sésamo pues se ha criado con algo que lamentablemente ya digamos no le hace llevarse las manos a la cabeza cuando se produce una muerte violenta tu almacén de testimonio Dani tú has vivido alguna experiencia violenta te haya puesto un riesgo tu vida yo he asumido algunos riesgos suficientes como para entender de qué estamos hablando para escribir el libro pero bueno también insuficientes como para sobrevivir con todo y con eso bueno la frontera no está muy clara por ejemplo yo cuando fui a la cárcel a Belice no como preso sino como visitante pues claro todo el mundo que iba allí iba a visitar familias que estaban reclusos y me decían vuestra que hasta aquí yo en verdad iba para intentar conocer algún recluso que fuera un ex marero y que me contara su experiencia tuve la fortuna de conocer a un chico muy joven con ganas de rehacer su vida me contaba las dificultades que se encontraba porque ya digamos estaba lacrado por lo que había contemplado y la verdad bueno pues no es un ambiente digamos muy divertido que tengo entre allí y si es cierto que en algunas ciudades incluso en Panamá que es un país digamos mucho más aposentado y bueno que está creciendo la economía al 8% si hay algunas ciudades que se principalmente Colón que es una ciudad bueno que creció al calor digamos de los trabajadores del canal de Panamá lamentablemente también casi sirviendo como prostíbulo oficioso y que bueno pues hay muchísima gente armada ve pasar la gente muchísimo dinero y bueno pon eso en un cóctel y desde luego pues se produce una violencia que puede ser insoportable por un momento y bueno si he tenido algún capítulo de tropezarme con quien no era interesante con quien no debe en ese momento y mira el último día en Panamá yo estaba en un hostal el último día antes de regresar o el penúltimo y coincidí con muchos chicos que estaban también haciendo viajes y todos me decían que bueno que a todos le habían o hecho un secuestro exprés que te acompañan hasta el cajero para sacar el dinero o bien bueno un suceso me encanta el término secuestro exprés un suceso por el estilo yo era el único que de momento había escapado bien o sea que soy el ejemplo vivo de que funcionando en transportes ordinarios quiero decir pisando la calle no estando en hoteles blindados ni en burbujitas de seguridad que en toda Centroamérica hay muchas burbujitas de planes bueno yo creo que con con educación y con buen talante las cosas salen si es cierto que quizás en un momento no lo hagan Dani yo estaría loca de estar hablando contigo durante media hora pero tengo ya acumulado no sé cuántas personas vamos a hablar de tatuaje vamos a hablar de pintura vamos a hablar de 20.000 cosas pero Daniel Pinillates quiero tener conmigo otro día aquí y con Antonio Viola porque la mezcla es explosiva yo te quería preguntar dime si o no ¿se puede vivir haciendo esto solo? no vale ¿te estás encontrando con ayuda del sector? definime eso un poco ¿desde las editoriales se está apostando por una bueno por una decisión tan valiente como la tuya? sí se pueden encontrar gente que apuesta vamos de hecho aquí está el ejemplo se puede hacer la editorial Samarkanda ha dado el paso adelante y estupendo y la tercera y lo más importante ¿te arrepientes en algún momento de haber aparcado la estabilidad por esto? no además no conduce a nada a arrepentirse porque no arreglo nada yo te doy la más enhorabuena porque de verdad es mi sueño yo sí que lo aparqué algún día ahora mismo ya no lo sé cuándo pero algún día lo haré el mío tiene que ser por África mi viaje es por África yo espero tener muchos años por delante Daniel ha sido un placer te tengo que tener otro día con nosotros a tus órdenes un abrazo y Antonio Viola hoy ya no hablamos más de deporte que a la una y media nos lo va a contar todo en Está Pasando nosotros nos tenemos que ir con los tatuajes yo no sé si alguna vez tuvo esa idea loca de tatuarse el nombre de la persona de la que estaba locamente enamorada para el resto de la vida luego va y tiene otra historia con otra esa la conoces tú no pero no yo nunca me tatué nada no no pero si es verdad que mi abuelo cuando las historias de la mili se tatuó en nombre de una muchacha y luego se casó con tu abuela y después se casó con mi abuela y ha sido un problema toda la vida el doctor Herrero tiene la solución vamos a ver esa información el tatuado existía ya por lo menos en la edad de bronce un cadáver de 5000 años hallado en un glaciar europeo presentaba varios tatuajes en la piel los arqueólogos incluso han descubierto agujas hechas de hueso que en su opinión son instrumentos para tatuar de la edad de piedra entren en un salón de tatuado y la amplia variedad de motivos elaborados les dejará impresionados una vez hecha la elección el tatuador dibuja el motivo después coloca la imagen dibujada sobre papel calcante y vuelve a perfilar las líneas así crea una copia transferible del tatuaje en el reverso el tatuador utilizará este plano como guía durante el proceso primero limpia la piel del cliente después fija el plano sobre la zona la imagen calcada se transfiere con facilidad porque la piel está húmeda ahora llegó el momento de hacer las agujas la mayoría de los tatuajes requiere dos agujas una para hacer el contorno de la imagen y otra para aplicar el color cada aguja consta de hasta 20 agujas más pequeñas el tatuador alinea todas esas agujas en un soporte después la suelda juntas a un extremo de una varilla de acero hay un orificio en el otro extremo el número de agujas pequeñas depende del diseño del tatuaje de lo gruesas que sean las líneas y de lo grandes que sean las zonas a colorear terminadas las agujas pasan a un autoclave para que se esterilicen eso tarda 20 minutos a 170 grados centígrados el tatuador emplea ese tiempo para montar la pistola de tatuar tras limpiar las piezas frotándolas con alcohol instala el motor denominado bobina cuando una corriente eléctrica pasa por la bobina hace oscilar la aguja hasta 50 veces por segundo bueno pues estamos viendo un proceso que a mí siempre me ha dado un poco de miedo que es el de los tatuajes ahora la doctora Arantxa Manrique muy buenas tardes doctora dije que repetiría con todo el miedo que traía y al final en fin ha repetido dice un proverbio árabe que cuando algo ocurre una vez puede que no ocurra nunca más pero que si ocurra dos veces ya tengo por seguro que ocurrirá una tercera así que está condenada ha repetido bueno pues está acompañada por Sergio Fernández muy buenas tardes Sergio buenas tardes te estamos viendo en tu antebrazo pues que los tatuajes han formado parte de tu vida desde luego de eso vamos a hablar también nosotros doctora lo estábamos diciendo un poco con broma pero es verdad que la cultura del tatuaje está asociada muchas veces a momentos determinados de tu vida pero que luego te puedes arrepentir de ellos por distintos motivos incluso al margen de las bromas de que sea porque era un hombre tatuado de otra persona o alguna historia porque en el puesto de trabajo que vas a desempeñar no te permiten por ejemplo pues que tenga algún tipo de marcas etcétera sí ya afortunadamente gracias al nuevo láser podemos quitar todo tipo de tatuajes y como tú comentas el motivo fundamental por el que las personas acuden a eliminarse el tatuaje son motivos laborales el motivo fundamental no el único pero el fundamental son motivos laborales te has venido acompañada doctora de Sergio Fernández él es de alguna manera porque querías comentar ¿te quieres quitar los tatuajes? no yo no me yo estoy en el lado de los tatuadores aunque no tatúo pero estoy como representando también eso de los tatuadores perfecto desde este punto de vista ¿se queda algún tipo de huella del tatuaje o desaparece completamente? ahora mismo ya actualmente con la técnica que tenemos con la tecnología última que es la del láser que disponemos en la consulta del doctor Herrero el picoway conseguimos eliminar el tatuaje sin que quede nada en la piel esa ciudad digamos que esa ha sido la innovación porque quitar el tatuaje lo llevamos quitando desde hace 20 años pues se quedó un tono verdoso ¿no? claro o quedaba no se iba del todo siempre quedaba quedaba el pigmento ahí marcado y ahora somos capaces de que se elimine el 100% de la tinta pero sobre todo que la calidad de la piel sea perfecta o sea que parezca que allí no haya habido nunca nada Sergio ¿por qué van las personas a tatuarse? hombre es como todo el primer tatuaje es algo que si se piensa es muy significativo quiere representar algo que ha importado mucho en su vida ¿sabes? como una fecha un nombre el primer tatuaje es muy significativo ¿sabes? es algo de que le llevan como un ritual de paso ¿no? hacia algo hombre yo por ejemplo te puedo hablar de mi experiencia y era también como el primer tatuaje fue como si estuviera profanando mi cuerpo porque lo iba a manchar la primera vez o sea que una decisión que la tienes que tomar en serio y sabiendo las consecuencias ¿qué consecuencias puede tener tatuarte? lo que había estado hablando antes hay muchos chavales que se pueden tatuar con 15, 16 años sin tener en cuenta el día de mañana lo que es un trabajo y a lo mejor en algunas zonas porque en este sentido sí que siempre se recomienda que al menos el primer tatuaje lo hagas en zonas que pertenezcan a tu intimidad claro un primer contacto con la aguja yo la recomiendo en un sitio que no sea muy visible ¿sabes por qué? porque no sabes el arrepentimiento ni sabes aunque ya gracias a día de hoy ya se puede eliminar también no hay muchos problemas doctora Arancha tiempo y modo para encontrar esa tecnología del pico guay se ha tenido que estar investigando mucho ¿cómo ha ido evolucionando este asunto? pues eso es importante en la clínica del doctor Herrero han estado durante tres años bueno hemos estado incluyos porque en la última época he estado yo con ellos buscando una tecnología que realmente funcionara que funcionara ¿qué significaba? pues que quitar el tatuaje pero que no dejara huella quitar ese tatuaje entonces pues hemos mirado yo creo que todas las máquinas que hay en el mercado en la consulta hemos tenido varias hemos hecho muchas pruebas y al final gracias a Cineros Candela nos llevaron a Estados Unidos estuvimos en Filadelfia en Nueva York y allí ya vimos y comprobamos que realmente el láser hacía que el tatuaje desapareciera y de hecho lo vimos nosotros con nuestros propios ojos y por eso nos trajimos esa tecnología de vanguardia aquí a España que además solamente hay dos en España todavía solamente dos hay uno en Barcelona y otro en Sevilla somos pioneros además puedo decir porque el láser de la consulta del doctor Herrero fue el primero que se puso en España el primero y eso no quita yo estoy jugando aquí una pelota de ping pong pero ahora estoy pensando eso le quita romanticismo a ese punto que tenía de voy a ultrajar mi cuerpo de por vida hasta que me muera no creo que le quites del todo porque es una decisión que tú tomas o no pero es como cuando te casas ahora que la gente se está casando y se está tratando y se puede divorciar no era como antes que decían me caso casi 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 para toda la vida no hombre yo no creo que se le esté quitando lo que es el romanticismo tampoco ¿sabes? hay muchas veces que te puedes arrepentir sí por provocarte a ver si sale ahí esa parte tuya dura ahí de ¿qué tienes tatuado en el brazo? que no tengo tatuado la pregunta que no tengo de lo que te estoy viendo entre pe... eso que es un demonio sí es un demonio de un amigo que me hizo en Canaria y demás hay un poquito de todo yo tengo un poquito de todo ¿sabes? los motivos que voy viendo y los ojos ese ojo me encanta el ojo de mi padre ¿ves? por ejemplo es significativo pero es el ojo sí, sí, sí el ojo real de mi padre ¿y por qué te lo pusiste en un triángulo como la divinidad? ¿es un centro? fallecí hoy es un algo que yo quería representar así como los ojos sin más ¿se liga más teniendo tatuajes? depende si te mueves en un entorno supongo que eso va como todo ¿sabes? es cierto que llama un poco más la atención yo voy andando y la gente me va mirando ya no sé por qué pero me va mirando creo que por los ojos también no los tienes tatuados ¿hay muchos famosos que vayan a la clínica del doctor Herrero para quitarse tatuajes o son más gente común de la calle? hay de todo tenemos todo tipo de personas de edades porque tenemos desde personas jovencitas incluso menores de edad hasta personas que pasan los 60 años y también tenemos famosos porque bueno pues hay famosos o bien que se hayan arrepentido de su tatuaje o que por o bien por las circunstancias o se han tatuado algo que no les interesa como por ejemplo Melani con Antonio ¿no? ¿te imaginas? pues nosotros también tenemos algún famoso pero la Melani no la habiste tenido ¿no? nosotros no me avisa por lo menos yo con tener la cámara mira y nos hacemos de oro pero sí, sí y además sobre todo es que el perfil es muy amplio yo no puedo decir que hayan ni chicas ni chicos ni se tatúan más los chicos pero a la hora de quitarse digamos que viene a ser de todo el mundo y ya te digo que hasta de 60 años a quitarse tatuajes que no es algo me imagino que cuando estáis aquí los dos porque también podéis trabajar en colaboración y estoy pensando estoy intentando tatuar algo y no ha quedado lo acertado que yo quería ¿podéis trabajar en conjunto para rectificar un tatuaje que no estaba esa rosita que tú querías que quedara o alguna cosa como mucho más elaborada? sí, normalmente por ejemplo en los estudios si es un tatuaje mal hecho normalmente se tatúa en una casa una gente que está empezando suele hacer destrozos y eso cuando pasan de año vienen al estudio diciendo que quieren hacerse algo entonces eso sí se manda directamente a una clínica a quitar el tatuaje ¿sabes? para que con un par de sesiones ya se pueden tatuar encima lo que ellos quieran otra vez si quieren tatuarse mira, tenemos nosotros el teléfono que no lo he dicho yo estoy tan embobado con este porque a mí me apasiona la cultura del tatuaje porque yo siempre he dicho que casi nada es para toda la vida entonces a mí una cosa que me lo hacían para toda la vida me daba siempre mucho rechazo ahora lo mismo empezaré a planteármelo en el 607-509-034 estamos dispuestos a responder tanto Sergio como la doctora Manrique las preguntas que nos queráis hacer porque estamos en directo para servirles a ustedes los tatuajes cosméticos me estoy pensando por ejemplo me quiero tatuar las cejas porque he tenido un proceso de un cáncer o me quiero tatuar el lunar que con el maquillaje me lo tapo siempre que a mí me apetecería tenerlo al margen de ese maquillaje ¿eso existe también? también o sea el tatuaje podemos eliminar cualquier tipo de tatuaje ya sea un tatuaje artístico como los que tiene Sergio o bien tatuajes cosméticos pues cejas las que no las han tatuado bien perfil de labio perfil del ojo un lunar que en un momento determinado nos gustó y luego no se pueden quitar de hecho el tatuaje cosmético es más sencillo de eliminar que el tatuaje decorativo más sencillo yo tatuado un lunar aquí como alguna folclórica y esas cosas tenemos tres personas que ya nos han llamado y le han dejado los mensajes los vamos a ir lanzando JJ la primera persona en ese 607-509-034 dígame ¿cómo se quita? ¿tatuando encima el color carne? no la verdad buena pregunta es buena pregunta pero es un láser lo que vamos a hacer es eliminar la tinta que tenemos dentro de la piel el láser da sobre la tinta la tinta se fragmenta se rompe en trocitos muy pequeños que ya nuestro nuestro sistema de limpieza de la piel se lo lleva pero no es tapándolo con otra tinta es eliminando la tinta porque el organismo se la lleva con lo cual entiendo también que por ejemplo alguno de esos tatuajes que se han hecho en la espalda y que cuando tú vas a parir te van a poner la epidural te dicen eso es complicado o personas que luego tienen la diabetes eso también tiene esa perspectiva sanitaria porque me imagino que al quitarla también estás eliminando esos riesgos que tiene el tatuaje o no o una vez ya que se ha dañado eso queda ahí ¿me explico lo que os quiero decir? si que si el pigmento queda ya dentro de de alguna manera de la piel o la quitas de verdad al 100% casi bueno al 100% al 100% sería difícil saberlo visiblemente lo que se ve se quita se quita si queda a lo mejor algún resto de partícula adentro no lo sabemos pero visiblemente se quita venga tenemos otra pregunta díganos todos los tatuajes se borran igual ¿cómo queda la piel después de quitarlo? todos no se quitan exactamente igual o sea no es no es exactamente igual quitar un tatuaje solo negro claro pequeñito que que a lo mejor una cosa que sea súper densa claro digamos cuanto más complicado o más elaborado es el tatuaje también más difícil es quitarlo y luego también es difícil quitarlo porque hay personas que vienen con un tatuaje que tapa otro tatuaje entonces tengo que quitar dos entonces la digamos que la dificultad de quitarlo también es lo complicado que es el tatuaje proporcional a la complicación de ese tatuaje pero la piel normalmente lo normal casi siempre casi siempre diría siempre queda bien queda bien bien muy bien otra tercera pregunta en ese 607-509-034 dígame buenas tardes Eli te llamo porque estoy viendo tu programa y estoy súper interesada porque mi hijo ha intentado quitarse varias veces su tatuaje pero le queda mucha cicatriz y quería saber si con este equipo que comentáis no le va a pasar lo mismo y además se le ha quedado manchas y borroso y bueno muy mal no estamos contentos y era para saber si con este equipo si se solucionaría esto la cicatriz sobre todo bien precisamente desde que tenemos el pico wey en la consulta me estoy encontrando con personas que vienen a quitarse de primera vez el tatuaje por los motivos cada uno el que tenga o bien tengo ya muchas personas que vienen de otro sitio de otro sitio que se está quitando que se lo están haciendo mal es decir que le están dejando marcas, cicatrices restos de tinta y lo que estoy viendo con la poca experiencia que tenemos todavía porque lo teníamos solamente desde el mes de marzo pero que no solo terminamos de quitar el tatuaje sino que estamos mejorando la piel la piel es decir las cicatrices y las manchas que vienen de otro sitio es decir no solamente estamos terminando de quitar el tatuaje que no eran capaces de quitárselo sino que además estamos mejorando la piel porque es importante igual que es importante ponerse en buenas manos cuando uno va a tatuarse y tatuarse en un estudio bien hecho hay que ponerse en buenas manos para eliminarse el tatuaje porque si no como dice una doctora amiga nuestra doctora Ribé que para quitárselo en un sitio mal que cojan la plancha de casa se quemen y punto porque digamos que el resultado sería el mismo entonces hay que buscar tecnología puntera que ya las tenemos y que tengan calidad tanto ya te digo tanto para ponérselo como para quitárselo bueno pues ya sabéis que esa calidad la da la clínica del doctor Herrero y Sergio interesante y además con carácter divulgativo para quien nos esté viendo y esté pensando en hacerse ese primer tatuaje que tendría que hacer cuáles son esos parámetros mínimos que tiene que tener una persona chico o chica hombre o mujer antes de decir me voy a tatuar simplemente que él esté decidido que no sea una cosa que sea donde pronto que sea un calentón digamos el amigo el amigo se incita vamos a hacerle una cosa si tú te quieres hacer un tatuaje que signifique algo para ti por lo menos el primer tatuaje que sea representativo y que sea personal y te lo hagas en una zona para ti ya después también te digo que quien se hace un tatuaje no se hace solo uno eso es así ¿sí? siempre siempre te vuelves a hacer un segundo y un tercero ¿cuál es para ti? me estoy quedando ahí así diciendo porque yo creo que en esto hay como dos campos el que de verdad es muy forozo y el que tiene un punto ahí de reserva ¿qué es lo que te hace dar el paso? para meterte en ese lado entre comillas oscuro no dar el paso yo te puedo decir cuando te das cuenta que has superado una línea tú das un primer paso para hacerte un primer tatuaje ¿de acuerdo? lo meditas lo piensas y un segundo porque sigue teniendo pero ya después cuando te das cuenta ya vas tapando huecos vas viendo trozos de piel ¿qué te apetece? sin tatuar entonces ya es como ¿qué me hago aquí? ¿qué me hago aquí? ¿qué me hago aquí? y ya te das cuenta que has pasado una línea de lo que decíamos del proverbio árabe ten cuidado porque si lo haces una vez vale como lo ha dado ya te queda la tercera estaba clarísimo doctora Arantxa Manrique ha sido un placer como siempre tenerla aquí con nosotros y dele un abrazo al doctor Herrero que hoy nos ha hecho rabones se lo daré se lo daré y Sergio Fernández ¿dónde tienes tú tu centro para hacerte los tatuajes? ahora mismo estamos en TRT Tattoo en Mairena de en Mairena de de la Jarafe perfecto pues nada en Mairena de la Jarafe nos podemos encontrar con Sergio Fernández un abrazo y ha sido un placer hacemos una parada dos minutitos de publicidad pero no se nos vayan porque les tenemos que contar qué está pasando ahora mismo a esta hora en nuestra página web y sobre todo fundamental están mirando el cielo están viendo ahí autopistas económicas de dinero para la provincia de Sevilla nuestro catedrático de ecología las ve y el alcázar por dentro cómo huele cómo se siente qué color tiene también nos lo va a decir todo eso después de la policía eso a la policía él